Muy contento porque el primer salto al mundo profesional siempre es importante y creo que se ha dado de la manera correcta, he jugado, he disfrutado de muchos momentos duros y no tan duros que me van a curtir como futbolista y creo que ha sido un buen primer paso. Sí, está claro que si no hubiera estado aquí en el Mirandés no hubiera tenido esa oportunidad a lo mejor de llegar a la selección, que es un paso también muy grande y yo creo que también da mucha visibilidad al club porque no solo he ido yo, sino Rorro, Camello, etcétera y creo que deja entrever que la gente joven que quiera contar con minutos va a tener la oportunidad de poder ir porque es un escaparate en el Mirandés para la gente como nosotros. Sí que es cierto que a lo mejor cuando vosotros teníais tantas ganas de que viniera. Yo también podía haber unas expectativas muy altas y podría haber sido más decepcionante, pero para nada se ha cumplido todo lo que me todo lo que me dijisteis, conté con minutos, el modelo de juego fue totalmente parejo a lo que se me dijo, mismo bueno el club pues es muy familiar, muy cercano, facilidades en todo momento, la ciudad es perfecta para para jugar al fútbol solo tienes que estar centrado en venir a entrenar e intentar hacer lo mejor posible y luego pues gracias a todos, todos esos factores pues se ha dado que he podido jugar, disputar minutos, bien y muy contento también de haber conocido a todos mis compañeros que me lo han hecho más fácil. Sí, porque yo creo que mucha gente joven ve un club de segunda división y a lo mejor piensa que va a ser pues diferente a lo que en verdad es, es un club en el que tú entras por la puerta, hablas con todo el mundo, te saluda todo el mundo, es buen trato como absolutamente todos los jugadores y no jugadores y yo creo que además de eso pues, lo que te he dicho antes también, son muchas facilidades, lo único que tienes que preocupar es de venir a entrenar y la verdad que en ese sentido pues animaría a todo el mundo, cantera el Celta, cantera de cualquier equipo a que venga aquí porque ya he dicho lo único que te tienes que preocupar es de entrenar, porque el ámbito es perfecto.